Estamos dentro otra vez Lo malo es que oigo Doble por el micro de Arkea Voy a silenciar Arkea Si no te importa Mientras tanto Mientras tanto vamos buscando partida Exacto, ahora no se escucha doble Y vamos a ver si encontramos algún suscriptor Al primero que me encuentre, pum, privada Suscriptor, algún suscriptor 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, naipayo, maricito, mensaje Chispas, chusema Venga, venga, a ver quién es el primero por ese micro ¿Quién es yo? Mira, Nike Payo, ha estado muy rápido, vamos Nike Payo Ha ganado una privada con el Yesone, te invito Ya mismo, señores, vamos Al lío, joder, claro que sí Ha estado rápido, eh, Nike Payolo, Nike Nike Payo, sí Ha volado el tío, joder Nike Payo se acaba de ganar una privada Con el Yesone, como si hubiera ganado, vamos, aquí Un euro millón o algo, que es una mierda lo que ha ganado, ya ves, no es nada Si yo no soy nadie, no somos nadie ¿Qué pasa, Nike? ¿Me oyes? Vamos a jugar a un juego, ¿vale, Nike? Ah, Nike, ¿este es de Nike? Sí Ah, coño, yo estaba en Nike ¿Qué, tú eres amiga de la Barbie, no, o qué? O sea, que Nike, Nike, Nike es un clan Sí, un clan de Sniper, bueno, de Sniper Son muy malos, pero da igual No digas eso, hombre, tío, que te estás haciendo mala publicidad Te estás haciendo mala publicidad, tío En vez de decir, sí, son un buen clan, tío Joder, que esto va a ser un vídeo Vamos, Nike No, a ver Ese clan era para enseñar a la gente que empezaba nueva a jugar Para enseñarles a jugar, más o menos a moverse y todo Vale, vale, vamos a jugar, ¿vale? ¿Te mola el tomahoyo balístico? Darle like, por favor, y suscribiros ¿Te mola, Nike, Payo, tío? Espera, tengo un segundo, Naro, que me había quitado los cascos ¿Te mola esto o qué? ¿Nike, Payo y el tomahoyo balístico? Sí ¿A mí? Vale, pues un poco A mí también me gusta un poco Qué casualidad Vale, pues mira, vamos a jugar A hacer no-scope, ¿vale? Nike, Payo Y a jugar Y a tomahoyo balístico, ¿te parece? Justamente el día de ayer subí una privada Con el loco que tenemos aquí, Space A ver este no-scope Uy, sí, te lo pego, madre mía Y hoy toca una contigo Vamos a empezar haciendo un- ¡Ja! Vale, hemos empezado ya gastando todas nuestras balas ¡Uy, qué mal! ¿Qué, qué? Qué sensibilidad lleva, ¿eh? Poquísima, tío Tengo la sensibilidad en la mierda, tío Antes tenía la catorce y ahora tengo la cuatro O sea, soy una shit Soy una fucking shit, tío Pues yo me arro a un cigarro ¡Ajá! Vale, 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 vale Nike, Payo está ganándome Esto es lo que sea, ¿eh? Gane o pierda se sube, Nike, Payo Así que aprovecha Pase lo que pase Esto va a estar subido al canal, señores Así que ya sabéis Esta de la privada no es porque gane Puede ser perfectamente porque pierda Puede pasar cualquiera de las dos cosas ¡Ojo! ¡Ja! Bien, Nike, vamos Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Vamos a ver Esta baja me cuesta mucho meterla Pero cuando la meto me siento poderoso ¡Ay, qué mal! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ah, joder, tío! Este es malo Tranquilo ¡Ja! Vamos, Nike, vamos, vamos, vamos ¡Pah! ¿Eres Payo? ¿No, Nike? Por lo que veo en tu título En tu nombre Yo también soy Payo Yo soy de Madrid ¿Eres qué? De Madrid Ah, vale, vale Pero quiero decir que eres Payo Que no eres gitano, ¿no? Porque como llevas lo de Payo ahí ¿Eres de Madrid? Sí, soy gitano Ah, eres gitano Entonces no eres Payo, cabrón Sí O sea, pues no sé No sé, ahí, no sé Pues es taboleo Ah, vale, pues es taboleo Bueno, pues no pasa nada Perfecto ¿De qué zona de Madrid eres? Soy de Valdemoro Ajá Ah, yo soy de Pazuro Haciendo amigos, Space, eso es Ok Vamos al lío Está privado de momento Estamos ahí, ahí Bueno, medio igualados 6-3, está ahí, ahí Puede ganar cualquiera Antes me iba ganando ¡Eh! Antes me iba ganando Space De 10 bajas Y al final le he remontado Así que estoy seguro Que tú también puedes remontar Sí, sí, eso es verdad ¡Ah! ¡Ja! Oye, yo lo que quiero probar en online Es ponerme cucho balístico Y ponerme... Vale, perfecto Luego lo pruebas, tranquilo Si tienes tiempo Es que está probando ¿Y qué tal? De Sony Y me pongo el Dragonfire Me activo el primer aimbot Y me deja Y tiene el Dragonfire aimbot ¿Cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo te sientes cuando haces eso? ¿Te sientes poderoso? Cuéntame ¿Qué es? Eh... Pues... No sé Te sientes guay, ¿no? No sé, pero te insulta mucho la gente Está guay, pero te insulta mucho la gente Yo te insultaría Yo te diría muchas cosas No sé En esta partida había dos veces ya que tiraba a cross de map Cuando ni siquiera estabas a huevo de a cross de map Eso es que estoy algo desconcentrado ¡Ah! Vale, vale, vale Estoy desconcentrado, pero Por lo menos estoy haciendo una partida más o menos decente Me molería meterte alguna cross que otro No te lo meto, pero no pasa nada Intentamos ahora meterte aquí Un respawn fresco No hablas, maldita No me pego Vale, 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 vale ¡Epa! No Pero ojo, eh Mira Confiamos en este respawn Vamos a ver, confiamos en un respawn Nosco En la vida En la vida En la vida, señores Eso no sale en la vida En la vida Esto sí que sale Dios ¡Epa! ¡Bien! 13-14 Joder, me cortaste la racha, payo Ahora voy a hacer yo mi racha Vale, aquí hay un hombre que tiene un micro que me parece que lo voy a silenciar, ¿vale? Decirle que lo siento Que ese micro no vale ni dos euros Y como mínimo tiene que tener un micro que valga cinco euros Para que yo pueda hablar contigo Decídsele, por favor Porque No, al chaval que se ha unido Que se oía su micro Ahora hay de fondo Sí, como mínimo tiene que valer cinco euros Si no, no puedo oírlo Lo he silenciado Es todo broma, ¿eh, señores? Hay micros de dos euros que se oyen bien Solo que el suyo está un poquete cascado Y píllame ese hacha ¡Ah! ¡Qué bien, nique, joder! A ver si podemos encajar ese toma jao De sencillo No, no lo encajamos Pero nunca descartamos encajar uno de esos Y eso en el que mesa vas a atravesar ¿Qué? Con el balístico La pared Esta ¿Por qué no? O sea, ya le cuesta atravesar la franco ¿Cómo ya lo vas a atravesar? ¡Pah! ¡Dios! Ese no es respawn Algún día lo tendré que meter ¡Dios! Me encanta jugar así ¡Joder! Me encanta este juego, señores El otro día subí una privada De Black Ops 3 Y es que no hay color Es que en la vida vas a poder ser tan bueno Una privada de Black Ops 3 Como puede ser en una de Black Ops 2 Más que nada por el hecho de los saltos Es una locura Yo cuando empiezo a saltar Me pongo nervioso Mira esto, Pallo ¡Ja! ¡Ahí no! ¡Ay! Muy buena, Pallo ¡17-7! Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cómo podemos coger esta ¡Ja! ¡Se queda ahí parado! ¡Mmm! ¡Pah! ¡Pah! ¡Yao! ¡Yao! Bien, Pallo, está bien Está bien, 17-8 ¡Hombre, a ver! ¡Pum! ¡Oh, muy buena, Nick Pallo, tío! Decidle a Space que lo he silenciado Que estaba oyendo cosas de fondo, tío Y... Y me estaba mareando Voy a intentar acabar la privada esta Lo más rápido posible Decídselo, por favor, a Space Voy a intentar acabarla lo más rápido posible Que está oyendo cosas de fondo en tu micro Y está silenciado Ah, dice que ya lo he visto Vale, vale Y ahora por aquí Lo bonito sería Venir aquí Y hacer ¡Eh! ¡Pah! ¡Dios! ¡Qué bonito habría sido eso, eh, señores! Pero da igual Es más bonito una killcam Que me ha tomajado siempre Así que No 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 hay killcam Que me ha tomajado Me gusta intentar decorar, señores Estos son vídeos del tirón sin cortes Esto es lo que pasa Cuando intentas una killcam Intenta vacilar y no sale Que a veces dices la frase perfecta Y sale y otra vez la dices Y no sale Pero en este caso Fijaos como, por ejemplo Tiro el tomajado ahí Y... Y no sale ¿Lo veis? Es lo que tiene, ¿no? Estos son Face del directo Face del momento Así que vamos a intentar Meterle un rebotito un par de veces Y si no hay rebotito Pues le meteremos un dolphin así No, así no Porque no me ha salido ¿Vale? Le meteremos un dolphin así Con un poquito de rebote para el suelo ¡Y la cagamos! Perfecto Me mola Está bien, Payo Está bien Pero lo dicho Siempre estamos a tiempo de hacer Un rebotito de estos frescos ¡Dios! Esos son los que quedan de lujo En las privadas ¡Pah! Que bien Y que Payo Vamos, vamos, vamos Lady, ¿estás viendo? Ah, mi perra se ha vuelto a dormir, tío Mi perra quiere más espectáculo Vale, Lady Mira, esto es un espectáculo Atenta Atenta ¡Pah! ¡Dios! Espectáculo para... Para mi que Payo Para mí no Para mí, desde luego que no Vale, me parece que estamos llegando Al momento de intentar Acabar la partida Vamos a intentarlo Vamos a hacer una... Una killcam Que nunca he hecho, vamos ¡Ja! Que va, no la he hecho nunca ¿Cómo? Esta es nueva Esta es totalmente nueva, eh Nunca, nunca, nunca en la vida Vais a ver una killcam de Yesone Así, vamos Es ironía, evidentemente, señores Ahí está, ni que Payo Al final hemos conseguido acabar La privadita con una killcam Vídeo sin cortes Del tirón ¿Qué te ha parecido, ni que Payo? Buena, buena ¿Te ha gustado? Bien Perfecto Me alegro, tío A mí también me ha gustado la privada Así que ahora dejamos Space Que diga unas cositas ¿Vale? Space, ¿qué tienes que decir? Space Suscribiros Y darle like Con que veáis la pantalla Pero no lo veo Exactamente No lo veo Ahí No Ahí lo tenéis, señores Dadle like Y... ¿Y qué más? Y bueno Y... Suscribiros Y suscribiros Y tienes que preparar también uno de Sigue a Rito Bajao Barra Baja Y T en Instagram Pero eso creo que no te cabe Pero bueno, ya lo digo yo, señores No te preocupes, tranquilo Lo dicho Gracias a todos Espero que os haya por el vídeo Y... Mañana habrá otro billete de Blackcomb 2 Otra privada Algo de rebota, rebota No lo sé Pero seguro que lo habrá, señores Gracias a todos Y hasta la próxima Sí, sí que le cabe, eh Para el próximo, tío